Bienvenidos una semana más a Ser Historia. Hoy tenemos un programa especial de verano de estas recopilaciones de contenidos ya emitidos que estamos haciendo, como siempre, a la espera del inicio de la nueva temporada, la número 15 ya aquí en Ser Historia en la cadena SER. Y lo hacemos con temas muy variados. Vamos a hablar hoy de Pío Baroja, de esa familia increíble, los Baroja, no solamente uno de ellos, sino también otros personajes que han marcado un poco la historia de la literatura y de la antropología a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Vamos a hablar también de Medicina China, que es un tema que tratamos en su momento hace varias temporadas y que yo creo que sería interesante recuperarlo. Y vamos a viajar a Quinto, a Zaragoza, para descubrir ese Museo de las Momias, que Dios mediante intentaremos hacer un programa allí dentro de esta nueva temporada que está a punto de comenzar. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, arroba Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria arroba cadenaser.com Elogio sentimental del acordeón. ¿No habéis visto algún domingo al caer de la tarde, en cualquier puertecillo abandonado del Cantábrico, sobre la cubierta de un negro quechemarín, o en la borda de un patache, tres o cuatro hombres de boina que escuchan inmóviles las notas que un grumete arranca de un viejo acordeón? Yo no sé por qué, pero esas melodías sentimentales, repetidas hasta el infinito, al anochecer, en el mar, ante el horizonte sin límites, producen una tristeza solemne. A veces el viejo instrumento tiene paradas sobre alientos de asmático. A veces la media voz de un marinero le acompaña. A veces también la ola que sube por las gradas de la escalera del muelle y que se retira después... Estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes no conocen, no identifican la voz que acabamos de escuchar. Es el elogio sentimental del acordeón, como este protagonista decía al comienzo de su locución en el año 1931. Es una grabación muy antigua, casi tiene 80 años, casi un siglo. Se trata de Pío Baroja, uno de los referentes de la cultura, de las humanidades, del siglo XX, pero no solamente por ser él abanderado de esta disciplina, de esta investigación, de este amor a las artes, a la cultura, sino también ser el abanderado de una familia, de una gran familia de intelectuales, de personas vinculadas al conocimiento, al sabor, al saber, a la pintura, al arte, a la literatura, a la antropología, a infinidad de ramificaciones de esas humanidades. En mis manos tengo un libro, Aire de familia, historia íntima de los Baroja, en donde se nos habla precisamente de la historia de esta familia tan emblemática del siglo XX en nuestro país. Está publicado por la editorial Cátedra y su autor, Francisco Fuster, ya nos atiende desde los micrófonos de Ser Historia en Radio Valencia. Francisco, bienvenido a Ser Historia. Encantado, Nacho. Un placer estar aquí contigo y con vuestros oyentes. Como digo, Francisco Fuster es autor de este libro, Aire de familia, historia íntima de los Baroja. Él es profesor también de la Universidad de Valencia y queríamos compartir con él su pasión, porque él es especialista precisamente en esta familia. Francisco, no es muy común que una familia tan relativamente pequeña coincidan tantos miembros y que hayan destacado todos ellos en un breve espacio de tiempo, en apenas un siglo, en apenas unas décadas, con referentes, con hitos tan grandes en las humanidades. No, de hecho es tan poco común que yo creo que es único. Es un caso único en la historia del siglo XX de España. El de una familia, como explico yo en la introducción del libro, en la cual coinciden como seis o siete miembros importantes de gente ligada al mundo este de las artes y de las letras y además en varias generaciones distintas. No solo una generación de hermanos, sino padres, hijos y sobrinos, nietos. Quizá el más conocido de todos, con quien empezábamos escuchando esa voz, es Pío Baroja. Él es el pionero, por así decirlo. Nace en San Sebastián en el año 1872 y fallece en Madrid en el año 1956. ¿Él es el referente o hubo alguien antes que él? Hubo alguien antes que él. Efectivamente, aunque él es el más conocido y es un poco el que da nombre a la familia, todo el mundo sabe quién es Pío Baroja porque es uno de los novelistas españoles más importantes del siglo XX. La realidad es que el primer Baroja importante diríamos sería el padre de Pío, que fue Serafín Baroja, que fue un poco como el germen de toda la saga familiar que vendría después y el que inoculó esa pasión por las artes y por la literatura a sus hijos, que no fueron solo Pío Baroja, sino también sus hermanos y todos tuvieron alguna relación con este mundo de la cultura a partir justamente de la figura paterna. Precisamente antes de Pío Baroja, un año antes, nació su hermano mayor Ricardo Baroja, fallecido en 1953, que pasa por ser un excelente pintor. Se ha dicho que era el continuador de Goya, actor, escritor, con una particularidad en su aspecto físico. Él perdió el ojo derecho y en vez de llevar un parche llevaba unas gafas con un cristal tintado. Es otro de esos protagonistas, de esos miembros importantes de la familia Baroja, el hermano de Pío Baroja, Ricardo. Para mí es quizá el gran desconocido de la familia Baroja. Pese a ser un personaje conocido a nivel de grabador, pintor, incluso escritor, porque también escribió, yo creo que la importancia que tiene la obra artística de Ricardo Baroja no va en proporción a la atención que le ha prestado la crítica o incluso el gran público. Y quizá uno de los capítulos del libro que más me gusta escribir fue el que dedico a Ricardo Baroja, porque creo que es un personaje del que todavía queda muchas cosas por decir. ¿Y por qué crees que nos hemos olvidado de este excelente pintor? Porque pasa siempre que en una familia en la que coinciden varios hermanos, si uno de ellos destaca mucho, el otro inevitablemente queda en un segundo plano. Y además coincide también que en el caso de Ricardo Baroja, como explico yo en el libro, fue un hombre muy inconstante. Fue un hombre muy dotado para las artes, incluso más que el propio Baroja, quizá. Era un hombre que a nivel de talento, a nivel artístico, de genio, era más talentoso que Pío Baroja. La diferencia es que Pío Baroja fue un hombre muy concienciudo. Fue un escritor profesional que vivió prácticamente para escribir y Ricardo Baroja fue un hombre que era incapaz de mantener un esfuerzo sostenido y le gustaba más el ocio, dispersarse. De hecho, el sobrino Julio Caro Baroja le criticó siempre y siempre dijo que su tío Ricardo tenía más talento que su tío Pío, pero se dispersó en muchas cosas y al final no destacó en ninguna. Quizá una de las facetas por las que destacó Pío Baroja y también el resto de la familia es por su amor a los libros. En tu libro Aire de Familia, en donde hablas de esta familia, tienes una fotografía de la casa de Pío Baroja con una biblioteca extraordinaria, hermosísima en sí misma, pero también imagino con una cantidad de volúmenes, me atreveré a decir que casi únicos, que solamente un amante de la cultura, de las humanidades, del arte, de la pintura, de infinidad de disciplinas de este tipo puede abrazar, puede coger. Sí, Baroja fue un bibliófilo empedernido. Toda su vida, además le gustaban mucho los libros antiguos, las primeras ediciones, los libros raros y toda su vida, no fue un hombre nada caprichoso, pero el dinero que tenía lo invertía mucho en comprar grabados, en comprar libros antiguos, objetos, y cada vez que hacía viajes a París, por ejemplo, o incluso en el rastro de Madrid, le encantaba comprar libros con los cuales fue construyendo una biblioteca inmensa, a la cual luego se añadió la biblioteca de Julio Carabaroja, que es igual o incluso más importante, y las dos coinciden en la casa familiar de Itzea, donde pueden haber 30.000 libros perfectamente de un nivel incalculable, un tesoro prácticamente. Y con relación a estas fechas remotas, muy remotas de la vida propia, pues pienso que el recuerdo más viejo que tengo de mi tío y de la vida en el pueblo se remonta al año 18, en el momento en que terminó la guerra mundial primera y que abrieron la frontera para que las gentes del centro de Europa pudieran volver a sus países, y claro, a un niño pequeño, la impresión mayor fue la del paso de los chíngaros, que habían estado en España aislados de Hungría y de Europa Oriental, pues con sus osos, sus perros, sus monos, pasando la frontera, y esto me acuerdo perfectamente haberlo visto con mi tío, que estuvo hablando también en plan de novelista con un jefe de tribu de estas más o menos errante. Escuchábamos precisamente la voz de Julio Caro Baroja, más conocido por nosotros, por lo menos los más jóvenes, entre comillas, como yo, que ya rondo los 48, pero que yo lo recuerdo haber visto infinidad de veces en la televisión de pequeño, como en este programa de televisión española, a fondo, en donde se le entrevistaba y contaba un poco su infancia en aquellos años de la mano de su tío Pío Baroja. Julio Caro Baroja, Francisco Fuster, autor de este libro Aire de Familia, en donde se nos desglosa a todos los protagonistas de la familia de los Baroja. Ha llegado hasta nosotros como un gran antropólogo, yo lo relaciono incluso, yo no sé por qué la figura de Julio Caro Baroja me viene la idea de esos aquelarres, de esa interpretación antropológica de los grandes misterios, de los protagonistas de la historia de España. Es también otro de esos abanderados, cabezas visibles de la familia, quizá uno de los más importantes también. Desde luego, Julio Caro Baroja es un sabio, es un nombre de estos, de lo que se suele llamar un nombre del renacimiento, un nombre cultísimo, con una cultura inabarcable, y fue un poco, como explico ya en mi libro, el heredero y el personaje en el cual se sintetiza todo lo mejor de la familia Baroja, porque sin llegar a tener la creatividad de su tío de Pío, que era un novelista o un hombre de ficción, sí que supo heredar un poco esa pasión de Baroja por la cultura popular a la que tú ahora te referías, y luego fue un hombre con una capacidad historiográfica, antropológica, en definitiva un hombre que con un saber acumulado inmenso, que por circunstancias que quizá tengan que ver con la forma que hay en España de atender a este tipo de personajes, pasó un poco desapercibido y solo al final de su vida fue cuando le llegaron todos estos reconocimientos de premios a nivel público, y un poco ha quedado ahora un poco en el olvido, y quizá la idea del libro también era un poco rescatar a Julio Carabaroja como uno de esos sabios, como un humanista, que es lo que yo creo que fue en verdad Julio Carabaroja. ¿Cómo fue la vida de la familia Baroja durante la dictadura? Porque yo no sé si recibieron apoyo, estuvieron en la sombra, cuéntanos un poco. La vida de la familia Baroja durante la dictadura fue una vida en silencio, fue una vida de intentar capear el temporal. Ellos, Baroja en concreto se exilian París durante la guerra civil, la familia vive en Navarra en un pueblecito asediada por los carlistas que habían tomado el pueblo, y cuando termina la guerra y todos se reúnen de nuevo en Madrid, se instalan en un famoso piso que ellos tienen en la calle Ruiz de Alarcón, que es donde está la famosa tertulia de Baroja durante la posguerra, y Baroja era un personaje muy incómodo para el régimen, y lo que le pasaba a Baroja, digamos, que afectaba de rebote a toda la familia, de manera que Baroja se dedicó durante el franquismo a intentar escribir lo mejor que podía, ya en la etapa final de su vida, ya durante su vejez, pero tuvo muchos problemas con la censura porque todas las novelas prácticamente que intentó publicar le fueron censuradas, recortadas, de manera que hasta el año 56 Baroja vive una vida, digamos, de retiro, de salir muy poco de su casa, de estar en la tertulia, y su familia está un poco también en ese segundo plano de la gris posguerra que se vivió en España. Otro sobrino de Pío Baroja, hermano de Julio Caro Baroja, el antropólogo, fue Pío Caro Baroja, guionista de televisión, cineasta, quizá más cercano a la figura de su tío Ricardo Baroja por ese aspecto del mundo del cine, pero que se va un poco de esa faceta más de escritor que tenía su otro tío, Pío Baroja. Sí, también escribió mucho, muchos libros autobiográficos, libros de memorias, que esa es una característica común a todos los Baroja, el dedicarse a escribir textos autobiográficos, pero es verdad que Pío Caro Baroja, que falleció justo hace tres años, digamos es el último gran personaje de la saga que sobrevivió, también fue un hombre que tocó muchos palos, pero no se dedicó de forma profesional a ninguna. Y desde ese punto de vista sí que tiene cierta relación con Ricardo Baroja, que además él se consideraba un poco como el heredero de Ricardo Baroja, y fue un hombre que se dedicó básicamente a defender el legado familiar en una época muy complicada durante la transición, donde los Baroja tuvieron ciertos problemas a nivel de derechos de autor, a nivel de gente que compró parte del patrimonio familiar. Y Pío Caro Baroja ha tenido un poco el papel de guardián de las esencias, digamos, del hombre encargado de mantener el apellido de la familia Baroja en un primer plano, y realmente lo ha conseguido. Todos tenemos en mente un poco la figura de Pío Baroja, sentadito en su silla, con la mantita encima de las rodillas, un abuelo entrañable, con su barba blanca, su boina, como digo, un personaje bastante querido, todas sus novelas, y es, si no el primero, quizás sí el baluarte más conocido de una gran familia dedicada al mundo de la cultura. Esta historia de la familia Baroja la podemos conocer en el libro publicado por Cátedra, que no sé si lo he dicho al principio, es un libro escrito por nuestro entrevistado, Francisco Fuster, cuyo título Aire de familia, historia íntima de los Baroja, es lo que hemos estado intentando redescubrir en los últimos minutos, junto con Francisco Fuster, como digo, su autor. Francisco, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer y estoy a vuestra disposición para lo que nos falta. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía decimoctava de Egipto, cuyo nombre original Tutankamón significa imagen viva de Atón. Carter, reinó durante tan solo diez años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en tres mil años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Las artes de curación chinas hunden sus raíces en el pasado más lejano. Emprende un viaje hacia la remota provincia de Yunnan en busca del huidizo chi, la misteriosa energía de la vida. ¿Cuánto habrá sobrevivido del antiguo conocimiento? Jinghung, la ciudad del amanecer. Incluso en invierno, en esta tierra siempre sopla una cálida brisa subtropical. El doctor Yuan, de 68 años, recorre cada mañana su ruta de aldea en aldea para trabajar. Representa a la séptima generación de una familia de practicantes de la medicina tradicional china. Bajo el régimen de Mao, el doctor Yuan, como el resto de médicos de familia, tenían obligación de ejercer en hospitales públicos. Hasta que no llegó la reforma económica, no pudieron regresar a la práctica en clínicas privadas. Todo aquello que viene de Oriente, del lejano Oriente, parece que nos sigue fascinando y es algo que a los occidentales nos ha llamado mucho la atención desde hace, yo voy a decir generaciones, pero desde hace miles de años. Lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en ser historia. Por ejemplo, los romanos se sentían cautivados por los seres, los vestiflotantes seres que describían en las fuentes clásicas con esos trajes de seda, con esos vestidos que se movían al viento, algo que a ellos les llamaba mucho la atención por la calidad del tejido y sobre todo también por la cultura, la forma de ser, el aspecto físico, todo ello muy diferente, muy distinto a lo que estaban acostumbrados a ver en Occidente, en la vieja Europa. Historia de la medicina china en su contexto y en relación con Europa es el título del libro que tenemos en estos minutos sobre la mesa, publicado por Ediciones Y, que nos acerca un poco a esa realidad casi trascendental, podría decir, de uno de los aspectos más desconocidos del mundo chino, con muchos mitos también, que ha sido exagerado y ha sido tergiversado y ha sido manipulado en ocasiones para dejar de lado una tradición milenaria que, como vamos a descubrir en los próximos minutos, pues tiene bases sólidas para intentar proyectar un poco la idea que se quiere mantener con el mundo de la... ese concepto genérico de la medicina china. El título de este libro, Historia de la medicina china, es nuestro invitado Rafael de Mora Sánchez. Rafael, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, muchas gracias por la invitación. Es un auténtico placer. ¿Cuándo llega a Occidente la medicina china? Buena pregunta. Realmente fueron los inmigrantes vietnamitas los primeros que trajeron la medicina china, ya que Vietnam fue una colonia francesa. Entonces, fueron los primeros inmigrantes vietnamitas casi los que trajeron aquí la acupuntura, que ha sido lo primero que ha llegado. ¿Y en qué siglo estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVIII, XIX aproximadamente. O sea, que es relativamente reciente. Muy reciente. Muy reciente. Realmente ha habido muy pocos contactos. Algo de lo que explico en el libro es que, a pesar de que a través de la ruta de la seda ha habido un gran contacto, en realidad la medicina directamente no ha tenido contacto. Prácticamente hasta hace prácticamente un par de siglos. Imagino que todo ese concepto que yo comentaba ahora, desde las fuentes clásicas romanas, los griegos, esos pequeños contactos que había con la antigua china, al igual que sucede en la Edad Media o en la Edad Moderna o ya en el XIX, todo aquello que es exótico, que es oriental, que es lejano en el tiempo, al mismo tiempo se puede desconfiar por lo desconocido, pero al mismo tiempo es muy atractivo. Bueno, es que algo que en Occidente parece que no conocemos o no queremos conocer, no lo sé, es que China ha sido una gran civilización, una gran cultura desde hace muchos, muchos siglos. Hay un sinólogo, Joseph Needham, fallecido hace pocos años, que ha sido quien mejor ha estudiado China y más siendo occidental. Y él mismo decía en su obra que los chinos han estado durante más de 10 siglos ininterrumpidos, muy por delante, en ciencia y tecnología con respecto a Europa. Yo casi le añadiría dos o tres siglos más, si nos ponemos a investigar más en profundidad. Realmente es una cultura que nos ha sacado mucho y estoy hablando en temas de minería, en temas de ingeniería naval, ingeniería civil, matemáticas, física, además de medicina. Entonces es normal que tal o temprano nos sorprenda y nos fascine porque es un mundo, es una cultura de una riqueza realmente incuestionable, es algo tremendo, pero es todavía desgraciadamente muy desconocido en Occidente. Ya fascinó en su momento, hace casi mil años, a Marco Polo, cuando tuvo la posibilidad de viajar y estar por ahí. Claro, lo que pasa es que Marco Polo cuando llegó a Europa nadie le creía. Pensaban todos que estaba loco, que hay una cosa negra que arde que se llama carbón. Eso no podía ser, como ver unas piedras que arden. Eso no puede ser cierto. El mismo Papa tampoco le hizo ni caso. O sea, prácticamente nadie le hizo ni caso a Marco Polo. Es llamativo ese desconocimiento que tenemos, como digo, del mundo chino, de su medicina, de su tradición. Lo comentaba un poco en la introducción, ¿no? Hay muchos mitos, muchos prejuicios alrededor de esta medicina. En Occidente, desgraciadamente, está lleno de prejuicios. También es uno de los motivos que me ha impulsado a hacer esta investigación, que me ha llevado cinco años y medio, y que yo mismo me he sorprendido, siendo profesional de la medicina china, de las cosas que he descubierto. Yo mismo, y eso que se supone que he estudiado ya en mi formación las cuestiones de la medicina china, porque es increíble el conocimiento que atesoran desde hace tantísimos siglos y, sobre todo, con qué rigor, con qué calidad, con qué raciocinio, con qué materialismo en el buen sentido del término. Es más bien lo contrario de lo que nos imaginamos. Yo he tenido muchos compañeros que, cuando hemos ido a China a hacer prácticas, pues esperaban ver cosas muy mágicas y muy increíbles. Y se han encontrado con unos profesores y en las prácticas que hemos hecho en hospitales que es más bien todo lo contrario. Un sistema, digamos, cartesiano, rígido, estricto, todo tiene un cómo, todo tiene un porqué, las cosas no son porque sí, no es que me apetece, no es que tiene una intuición, no, a mí explíqueme el porqué. Y entonces, hay mucha gente que incluso a eso le disgusta, porque le gustaría más el mundo mágico, ¿no? Eso ha estado en Occidente, ¿no? Últimamente. Pero no, son gente extremadamente racional, extremadamente cuadriculada en algún sentido del término. No hay cosas de porqué sí, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, eso, bueno, siempre que nos crea controversias, pero todavía no conocemos demasiado bien esa cultura, desgraciadamente. Muy pragmáticos, ¿no? Totalmente pragmáticos. O sea, tal vez una de las cosas que más me sorprendió, y a la hora de hacer este estudio, es uno de los primeros médicos que cito de las biografías, que se llama I.G. o I.Juan, porque los chinos suelen tener varios nombres. Este hombre, ya en el siglo VIII o VII a.C., ya tuvo muy claro que la medicina no podía ser teúrgica. Tenía muy claro que las enfermedades no venían por los espíritus, como hasta entonces se creía por toda la cuestión chamánica, ¿no? Entonces, él pensó claramente que no. Sobre todo las enfermedades venían de asuntos climáticos, del frío, del calor, del viento, de la lluvia, del trabajo excesivo, de falta de dormir, y que eran por unas cuestiones físicas, totalmente racionales, no era una cuestión de espíritus. Por consiguiente, si era algo racional, era algo que nosotros podíamos prever, incluso curar. Y eso ya empezó así, en el siglo VIII a.C., en la época de los griegos Oscura, de los griegos Moasca Antigua, y eso ha seguido hasta la actualidad, totalmente vigente. Entonces, es una cultura que, aunque en tiempos ha habido entrada de ciertas religiones, no es una cultura religiosa, en el término que nosotros conocemos en el occidente, ni muchísimo menos. Entonces, claro, la ciencia, y ni siquiera la política, en China nunca ha estado más o menos colorida por las cuestiones teúrgicas, sean espíritus o sean religiones, nunca. Entonces, claro, eso ha hecho que es una sociedad completamente distinta. Hay que examinar las dos manos. La izquierda te indica el estado del corazón, del hígado y de los riñones, y la derecha, el de los pulmones, el del bazo y el del meridiano triple calentador. Hay tres niveles para tomar el pulso, superficial, intermedio y profundo. Hay que tomarlo en los tres para que el diagnóstico sea exacto. ¿Dónde le duele? Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de Odisea, dedicado a la medicina china, en donde escuchábamos al doctor Yuen, conociendo un poco cómo es la idiosincrasia de la enfermedad de una persona a través de la mano derecha o la mano izquierda. Claro, nosotros lo escuchamos, y por mucho que, Rafael, yo te estaba escuchando ahora, a mí esto me suena un poco mágico. Bueno, todo desconocido suena mágico, porque más mágico que un antibiótico o que un teléfono móvil no lo hay, ¿no? Entonces, claro, el desconocimiento, lógicamente, es así. Sí, simplemente el conocimiento es otro, la estructura es otro. En Occidente tenemos un pensamiento científico que es completamente lineal, completamente cartesiano, completamente mecánico, con sus pros y con sus contras. En China el pensamiento es totalmente holístico, es totalmente global, es orgánico, es sistémico. Entonces, claro, estamos hablando de lenguajes distintos. Y esos lenguajes, afortunadamente, son completamente, se pueden unir, se pueden permear el uno al otro y se pueden enriquecer, porque como todo en la vida, tiene pros y contras, ¿no? De hecho, una de las partes últimas que hablan en el libro, precisamente, es de eso, es de la integración médica. Entonces, en China, desde hace ya más de 50 años, más de medio siglo, se está utilizando la medicina china y la medicina occidental de forma simultánea y conjunta, sin ningún problema. Entonces, evidentemente, no hay ningún tipo de problema científico, propiamente dicho, ya que allí se está simultaneando y utilizándose a la vez sin el más mínimo problema, lo cual demuestra claramente que ciencia es, la gente se cura, y los chinos son muy conocidos por su longevidad, por su calidad de vida desde hace muchísimos siglos. También hay que tener en cuenta que la medicina china, o sea, la medicina occidental en China entró después de que se arreglaron las relaciones internacionales entre China y los miembros de la OTAN por aquellas rencillas que había generado la guerra de Corea, ¿no? Estamos hablando de 1961, es más o menos cuando entró en la medicina occidental en China. Bueno, China siempre ha sido un país que es increíblemente longevo, ha tenido muchísimos habitantes, bueno, si su medicina hubiera sido fantástica, se habrían muerto todos, yo creo, ¿no? Y ha sido más bien al contrario. No, claro, yo decía esto un poco por el hecho de que, estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando ahora relacionan medicina china con acupuntura, solo con las agujas, y nosotros en Occidente quizás somos más expeditivos en el sentido de que tenemos un problema, una pastilla, solución inmediata. Claro, claro. En las biografías que cuento en el libro, que es casi lo que me hizo empezar a iniciar este estudio, este trabajo, una de las biografías que cuento, te pongo un pequeño ejemplo, Hua Tuo es uno de los médicos más famosos de la historia de China, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, tenía dos alumnos, y esos dos alumnos simultáneamente enfermaron y a los dos les doy a la cabeza. Entonces Hua Tuo los miró y los hizo a cada uno una prescripción distinta. Los alumnos cuando lo vieron, dicen, maestro, si a los dos nos duele la cabeza, ¿por qué nos hace dos prescripciones distintas? No entendemos nada, ¿no? Entonces Hua Tuo le dijo, bueno, es que tú tienes un catarro, y por ese motivo te doy la cabeza, entonces yo te estoy tratando el catarro, y a tu compañero lo que ocurre es que tiene un problema de estómago, entonces le estoy tratando el estómago, no el dolor de cabeza. Entonces, la medicina china funciona así, por eso es sistémica, es más global, es más profunda, que también habría algo para el dolor de cabeza, obviamente, pero no es el foco, entonces no nos quedamos en el síntoma, sino vamos a algo más profundo, más interior, ¿no? Y la pregunta es ahora, ¿cómo ven en China la medicina occidental? Pues, aunque nos pueda extrañar, la vieron de mil amores, les encantó, y desde el primer momento ha triunfado, por así decirlo, y la están utilizando. También hay que decir que cuando llegó la medicina china a China, digamos que los chinos, esperemos que no me escuchen muchos, en aquella época tenían un poco de complejo de inferioridad, porque ellos sabían quiénes habían sido, ellos eran conocedores de su historia, de su cultura, pero después de casi dos siglos de colonialismo, había quedado su cultura prácticamente arrasada, y luego ya encima vino la guerra civil, con Mao, bueno, el asunto fue todavía peor, porque todo puede empeorar, ¿no? Entonces, cuando vieron la medicina occidental, incluso la ciencia occidental, en principio, ellos se quedaron maravillados, y como son gente muy pragmática, como decíamos dos, enseguida la aceptaron y la tomaron como propia, la utilizaron, o sea, es que no perdieron un minuto, entonces ellos no tienen problemas nacionalistas, esto es extranjero, me gusta, no me gusta, esto funciona, me encanta, me da igual de donde venga. La verdad es que es una historia que yo desconocía absolutamente, y me está cautivando, la historia de la medicina china, que los que nos están escuchando pueden ampliar más del conocimiento que nos ha transmitido su autor, Rafael Mora, a través de este libro que ha publicado con Ediciones I, historia de la medicina china en su contexto y en relación con Europa, que es quizá también la mejor manera de conocerlo, Como ambas culturas, en definitiva, somos todos hijos del mismo planeta, están imbricadas de una manera buena. Sí, somos igual de humanos, mi queridísimo profesor de medicina china, Helian Seave, muerto no hace muchos años, esto me nos decía que los chinos y los occidentales no somos tan distintos, que todos tenemos la nariz encima de la boca, entonces, bueno, tan distintos no somos, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy chino, la verdad, pero es muy así. Precisamente, es que yo cuando empecé a hacer ese trabajo, empecé a explicar, a contar la breofía de los médicos chinos, cómo funcionaba la medicina china, y enseguida me di cuenta que si no contextualizaba incluso con la propia cultura china, con su propia historia general política y su historia también científica y tecnológica, que no hay que olvidarla, entonces, uno va poco a poco tomando conciencia de con qué cultura estamos hablando, con qué envergadura, porque es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero aún así, si no se compara con Europa, pues todo queda muy extraño, porque si decimos, bueno, es que en el año 624, durante la dinastía Tang, pues en China se oficializaron todos los estudios de medicina china, con su universidad, por cierto, con sus exámenes, con sus libros, esas cosas, y eso se, y no solamente se organizó la profesión, sino además los estudios, las dos cosas simultáneamente, ¿no? Bueno, pues uno puede decir, pues es importante o no, pero es que si comparamos con dónde estamos en Europa en el año 624, pues bueno, nos puede dar la risa, y luego unos 20 años más tarde, hicieron lo propio con la farmacia, que la farmacia es un invento chino, por cierto, aquí es donde lo vemos, cuando la farmacia hicieron lo mismo, se oficializó por completo, incluso la primera farmacopea oficial se creó en ese momento, en el 659, más o menos, y en Europa pasaron 7, 8 siglos hasta que pasó algo parecido, pero en Florencia, pero es que Florencia no es toda Europa, porque en la dinastía, en la época de los Tang, vivían en torno a 50 millones de habitantes en China, todos ellos ya estaban teniendo ese tipo de tratamiento, todo oficial, todo serio, todo riguroso, todo medido, todo pactado, entonces realmente es que es una civilización que a la fuerza tiene que cautivarnos, de hecho, por ejemplo, cuando uno piensa en los funcionarios, nadie piensa que los funcionarios de las oposiciones eran un invento chino, por así decirlo, pues lo es, pues lo es. Claro, es que es una historia, como digo, fascinante, Rafael de Mora Sánchez, autor de este libro Historia de la medicina china, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un verdadero placer, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¿Quién era, cariño? Otra carta del banco. No me digas que todavía no has pagado la hipoteca. Heinrich, ¿qué recuerdo de ti va a tener la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Los portales de Quinto son las antiguas puertas de entrada al pueblo de época medieval. Formaba parte del sistema defensivo del pueblo que consistía en las mismas casas, los mismos corrales se hacían de muralla. por una parte la parte sur que sería el portal que le llamamos de San Roque y la parte norte que sería el portal de San Miguel y después posteriormente había otra entrada que sería la entrada a lo que es la huerta que es el portal de San Antón. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia aquí en la cadena SER hemos escuchado durante unos segundos a Antonio Jardiel él es investigador y vecino de Quinto una localidad en la provincia de Zaragoza en el corazón de Aragón que acaba de inaugurar hace muy poquitas fechas un museo que yo creo que va a dar mucho que hablar incluso estamos planteando la posibilidad de hacer el programa desde allí la próxima temporada porque desde luego el escenario que vamos a visitar en los próximos minutos así lo merece es el primer museo de momias de nuestro país de España y desde luego que todo ello es producto del trabajo del tesón del entusiasmo de la pasión de todos los vecinos de esta localidad de esta localidad de Quinto de esta localidad Maña sobre todo liderados por una persona que es me atreveré a decir el alma mater de esta historia de las momias de Quinto Jesús Morales alcalde bienvenido a Ser Historia hola muy buenas que tal muchas gracias es un placer contar contigo en estos minutos aquí en Ser Historia porque de alguna forma hemos vivido muy juntos el desarrollo del proyecto todo dio una especie de aldabonazo en los medios de comunicación hace varios años con un reportaje que hicieron unos compañeros de Cuarto Milenio con Paco a la cabeza y que bueno pues han de alguna forma devenido en lo que hoy es de alguna forma este hermosísimo museo escuchábamos ahora a Antonio Jardiel este investigador y vecino entusiasta de Quinto hablando un poco de los elementos más históricos del pueblo y sobre todo el piquete que es la iglesia conocida popularmente como el piquete el sitio donde se encuentra este museo de las momis ahora hablaremos ahora de esos cuerpos que se conservan ahí pero la propia historia del edificio una iglesia luego desacralizada que se ha utilizado como almacén de grano en la década de los 60 y 70 del siglo XX pues es un edificio yo creo que emblemático para toda la localidad así lo es así lo es es un edificio emblemático es la principal joya patrimonial que tiene Quinto y es el icono y lo que todos los quintanos vemos cuando miramos por las ventanas por la situación privilegiada que tiene está en la parte más alta de Quinto y eso es lo que explica ese origen defensivo militar que tenía esa iglesia mudéjar de principios del siglo XV desde la que se controlaba y se vigilaba todo el caserío que estaba cerrado por los tres portales que comenzaba hablando Antonio Jardiel al principio del reportaje y es en este lugar en donde aparecen esas momias no estamos hablando de momias con miles de años de antigüedad algunas de ellas tienen hasta tres siglos que no es poco pero es parte de la propia historia de esta localidad y sobre todo la sorpresa que tuvo que muchas de ellas se conservaban de una manera extraordinaria así es la iglesia del piquete que es como la conocemos de la antigua iglesia de la asunción fue iglesia hasta el año 50 aproximadamente 1950 y estas momias a las que nos referimos pues son en torno a 1750 1820 1830 aproximadamente algunos pues sí que pueden tener esos tres siglos de historia pero es que es parte de la historia viva de nuestro pueblo porque gracias a ella pues vamos a poder observar cómo la gente de Quinto vestía hace dos siglos y medio aproximadamente incluso los estudios científicos que alguna de ellas se van a someter y se han sometido algunas también nos van a aportar información sobre incluso cuál era su alimentación ¿cuándo aparecen estas momias? imagino que sería una sorpresa porque bien es cierto que la gente en los pueblos en los lugares pequeños cuando se remueve un espacio para construir otro es relativamente extraño que aparezcan restos humanos pero unas momias de esta calidad imagino que lanzarían bueno pues a la sorpresa para todos los vecinos ¿cuándo aparecen? pues las momias aparecen sobre todo cuando se exuman todas en la primavera del año 2011 y es gracias a unos trabajos que había que hacer en el edificio en ese momento estábamos trabajando en la fase número 12 de restauración interior del piquete las once primeras fueron exteriores y cuando los trabajos se dieron en el interior había que quitar ese pavimento que como comentabas el edificio se utilizó también como almacén de cereal pues se puso en esos momentos una solera de hormigón que ha habido que retirar que ha habido que excavar en el propio suelo del edificio para pasar las canalizaciones de agua las canalizaciones de electricidad etcétera entonces bueno en esos trabajos hubo que contar con un arqueólogo porque era sabido que había enterramientos lo que no sabíamos era que esos enterramientos o parte de ellos estaban momificados y de estas condiciones por tanto fue una sorpresa tremenda encontrarnos con este hallazgo que es una de las mejores colecciones de momias que podemos observar en Europa y tenerlas en un pueblo pues de 2.000 habitantes evidentemente supuso una revolución popular que al final ha convergido hasta llegar a abrir en quinto ese museo de momias yo cuando vi las primeras fotografías en ese reportaje que hizo mi compañero Paco Pérez Caballero para Cuarto Milenio a mí me recordaba un poco esas catacumbas de Palermo esa historia de los frailes aquí encontramos momias de todo tipo y antes lo decía Jesús Morales tú eres un poco como alcalde el promotor y el bueno pues con el apoyo de todo el pueblo de esos 2.000 vecinos hay que decirlo también y sobre todo la idea del respeto que se ofrece siempre está la polémica de cómo se tienen que musealizar los restos humanos son personas que tuvieron familia tuvieron sentimientos es parte de vuestra propia historia de nuestra propia historia hablando de una manera mucho más mucho más amplia pero la puesta en valor de ese de ese elemento a caballo entre lo humano y lo arqueológico ha sido quizás lo más importante y sobre todo os felicito por el respeto con lo que lo habéis hecho ¿no? Sí, pues gracias gracias por la felicitación sí, la verdad que ha sido una de las primeras que hemos tenido siempre en cuenta cuando esas momias salen en el año 2011 yo tengo el placer de ser el concejal de turismo y patrimonio del ayuntamiento que vi como ese suelo de hormigón dejaba de ser una losa para convertirse bueno en un yacimiento arqueológico que nos deparara todo esto ¿no? bueno y desde entonces hasta ahora si algo hemos hecho ha sido tratar con el máximo respeto aquello que apareció sobre todo porque son nuestros antepasados son momias pero bueno son restos humanos que por las condiciones de la temperatura y de la humedad en una zona concreta de ese edificio se han conservado hasta hoy en estas condiciones la exposición no puede ser menos y por tanto el decoro el rigor ha sido algo que ha marcado que ha estado muy presente desde el primer minuto y toda la gente que ha podido pasar ya desde la apertura reciente de este museo pues lo ha valorado lo ha valorado muy bien ¿no? de la forma tan sensible con la que se está tocando este tema que huye un poco ¿no? de aglomeraciones de convertirlo en un parque de atracciones sino en algo de coroso y de honra ¿no? entonces bueno yo creo que ha sido una de las premisas que desde el primer momento tuvimos claras a pesar de que al final pues están exponiendo restos humanos ¿no? y que puede haber gente que pueda visitarlo simplemente por el hecho de encontrarse con ellos a un palmo de él ¿no? pero bueno la situación el lugar donde están la forma de exposición pretende ser muy respetuosa con lo que allí hay el hecho de que se hayan conservado mejor unos cuerpos que otros es debido a las condiciones medioambientales del terreno porque estaba mucho más seco sin embargo en otras zonas donde predomina mucho más la humedad se han esqueletizado también influye mucho el estado físico de la persona porque no se deshidrata lo mismo una persona por ejemplo que esté sana y que haya fallecido de un infarto que otro que haya fallecido a consecuencia por ejemplo pues del cólera dado a las epidemias de cólera como aquí en Aragón el cólera es una enfermedad que transcurre con fuertes diarreas y vómitos con lo cual el cuerpo ya está parcialmente deshidratado escuchábamos a Mercedes González ella es la momióloga como yo la llamo cariñosamente buena amiga de este programa que se ha encargado de llevar a cabo un poco el estudio científico no parte del estudio científico que se ha realizado en estas momias de Quinto que podemos ver desde hace poquito tiempo en ese museo de las momias en esta localidad en Quinto en Zaragoza Jesús Morales alcalde ¿cuántos cuerpos aparecieron? porque claro imagino que sería difícil hacer una selección porque eran muchos cuerpos todos ellos muchos de ellos la gran mayoría en unas condiciones extraordinarias pero solamente se podían musealizar unos pocos para representar un poco ese gran elenco ¿no? Sí se llegaron o hemos a través de la investigación de Antonio Jardiel hemos podido catalogar mil sesenta y cinco enterramientos dentro del edificio desde el siglo 15 16 hasta el inicio de los urbanizadores y de ellos una parte estaban espoletizados con conexión anatómica y unos pocos estaban momificados de esos pocos que podemos hablar por 30 35 cuerpos es una cifra que baila porque claro no todo el mundo entiende hay gente que alguno de ellos lo define como esqueleto y otros lo definen por momia porque una parte sí que está momificada y la otra no entonces bueno realmente lo que exponemos es todo lo que podemos llegar a enseñar de una forma decorosa porque es aquello que está en perfectas condiciones tanto el cuerpo como las dos tiempas hay otras momias que no están tan bien conservadas porque parte del cuerpo ya está esceletizada y está perdida y por tanto eso no se está exponiendo está en un almacén dentro del propio edificio y luego lo que hay sobre todo son un montón de cajas de huesos de enterramiento que no estaban en conexión anatómica y que tampoco estaban en ataúdes por tanto todo ese osario también pretendemos depositarlo en una de las capillas que hay que tiene una cripta que hay que restaurar y que posteriormente pensamos darle ahí sepultura al comienzo de esta charla contigo Jesús Morales alcalde de Quinto lo comentabas un poco es una suerte de máquina del tiempo para ir a conocer cómo eran los habitantes de esta localidad zaragozana a partir del siglo XVIII comienzos del siglo XIX también por la ropa por el vestuario que tenían que se ha conservado en muy buen estado y que nos permite visualizar de una manera muy directa cómo eran esos propios ancestros vuestros por supuesto por supuesto es un complemento pero que nos da muchísima información que lo contextualiza que nos enseña que nos explica quiénes podían ser y a qué clase social podían pertenecer menos tres de ellos todos conservan los repajes originales tres de ellos los repajes estaban muy deteriorados y se les ha puesto un paño púdico que tapa la zona la zona genital la zona pélvica pero todos los demás conservan pues unos hábitos en unas condiciones espectaculares muchos de ellos los zapatos algunos escapularios y luego también otros objetos con los que fueron enterrados y algunos que hemos ido encontrando también en el resto del yacimiento como crucifijos rosarios vinajeras que utilizaban los curas para el oficio religioso que parte de ese material no lo tenemos todavía en el museo pero que esperamos tenerlo y también va a completar esa exposición no sé si la documentación histórica que acompañaba al edificio que se haya podido rescatar a través de archivos crónicas os ha permitido poner nombre y apellidos a los a los allí enterrados a los que han aparecido en las sepulturas estaba imaginando un poco para intentar buscar ese lazo ese puente de unión entre los vecinos actuales y sus posibles ancestros si hay descendientes de estas personas en la actualidad en el propio pueblo de Quinto pues es difícil porque tenemos que remontarnos a casi tres siglos de historia y luego hacer un informe o un estudio de ADN de algunas de las momias necesitaríamos también con qué cotejarlo y con qué otra parte para ver si existen esos vínculos o no pero sí que es cierto que toda la información que Antonio ha recopilado en cuanto a quienes fueron enterrados dentro qué oficios tenían dónde eran enterrados pues nos permite a dos de las quince momias situarles muy cerca de un nombre y un apellido con toda probabilidad aunque sin ningún estudio científico exhaustivo que lo certifique cien por cien pero bueno hay algunos rasgos que evidentemente en la capilla o justo a lo de la capilla donde estaban enterrados con el hábito que estaban enterrados con la posibilidad pues todas esas pistas nos hacen pensar en los nombres y apellidos de dos de esas momias y una de ellas pensamos que además no es de quinto pensamos que estaba en quinto de paso y es en el momento que fallece cuando se lo enterra dentro del edificio pero bueno toda esa información pues con el tiempo y con más estudios podremos ir afinándola es apasionante cómo puedes tirar del hilo de estos restos humanos e intentar reconstruir la historia que les rodea para en definitiva ir llenando páginas de historia que es un poco lo que se busca con este museo de las momias de quinto recomiendo desde aquí una página que no lo he dicho es momiasdequinto.es ahí vais a tener acceso a vídeos fotografías toda la información de los que bueno todos aquellos que quieran visitar durante estas fechas el museo de quinto de las momias de quinto y Jesús Morales alcalde ya como última pregunta yo no sé si eres consciente de que más de uno os va a copiar porque mi experiencia a lo largo de muchos años trabajando en radio y televisión cuando se han encontrado en lugares parecidos al vuestro que realmente los hay siempre se ha escondido siempre se ha ocultado y se ha intentado pues no voy a decir que menos valorar pero tomarlo con mucho recelo con un recelo absolutamente absurdo porque en definitiva es parte de nuestro propio patrimonio y que ellos deberían tomar de vuestro ejemplo como decía antes de la educación del decoro del respeto con el que habéis tratado a estos restos humanos y que lo habéis mostrado de una manera pues extraordinaria eres consciente de que os pueden copiar a partir de ahora aunque siempre podréis decir que vosotros habéis sido el primer museo de momias de España sí bueno puede ser que sí que nos copien y ojalá pues sirva un poco para poner de manifiesto que esto también es parte de nuestro patrimonio que es lo que tú estabas comentando ahora Nacho lamentablemente en quinto ha ocurrido lo que ha ocurrido en muchos pueblos de Aragón y en muchos pueblos de España y es que en una década concreta o en la década de los 60 o los 70 no se apostaba por conservar parte de nuestro patrimonio y aquí hemos visto claros ejemplos una casa palacio del siglo XVI que es fantástica pues se dejó se abandonó a su suerte para demolerla y hacer una promoción de viviendas por suerte hace apenas 15 días hemos terminado la primera intervención básica y necesaria para consolidarla y que no se venga abajo y ya tiene tejado otra vez que es algo que no tenía durante muchos años ha habido un desapego por el patrimonio pensando que eran cosas viejas cuando no eran viejas eran antiguas y con el tema de las momias pues ha pasado igual momias en España hay muchas no es que en quinto sean las únicas momias que tenemos en el país de hecho hay otros museos que exponen a algún cuerpo momificado pero que no es un museo específico de momias y no son museos que se estén exponiendo cuerpos momificados de forma natural en el lugar donde fueron inhumadas hace tres siglos entonces esto yo creo que le da un valor añadido y luego el edificio que es un edificio que es una joya que por fuera está perfectamente restaurado y por dentro tiene todo ese impacto de la guerra civil y que lo deteriora tanto, tanto, tanto tanto pues bueno es algo que en España no tiene precedentes que lo copian pues bueno ojalá sirva de ejemplo para que otras personas otras instituciones otros organismos que de hoy en adelante se encuentren con estos restos dediquen esfuerzos en conservarlo en preservarlo y en enseñarlo al mundo yo creo que es algo muy interesante que se puede hacer nosotros no lo hemos creído desde el primer momento en el año 15 es cuando la población de Quinto disfruta de una exposición temporal pasan 900 vecinos en apenas cuatro horas de apertura y todos los vecinos coinciden en que eso hay que enseñarlo y que eso hay que protegerlo y que bueno de alguna forma se intenta poner por encima esta creencia frente a la otra que decía como tú comentabas bueno esto hay que volver a enterrar y de esto no hay que volver a hablar jamás muy bien Jesús Morales alcalde de Quinto invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen ahora que llegan las fechas de vacaciones a este museo de las momias en Quinto en Zaragoza en el corazón de Aragón un museo realmente extraordinario excepcional y que seguramente muy pronto haremos el programa desde allí rodeados bueno pues absolutamente de siglos de historia y de gente maravillosa que la ha protagonizado y que en la actualidad ha tomado ese relevo para que no se olvide que no se olvide nuestro pasado Jesús Morales recuerdo desde aquí momiasdequinto.es la página web donde vais a tener las formas de contacto de las redes sociales y poder disfrutar de muchos de estos tesoros conservados en el piquete la antigua iglesia de Quinto lo dicho alcalde Jesús Morales muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a vosotros Nacho por darnos voz a este primer museo llegamos al final de un nuevo programa hasta aquí este nuevo espacio de ser historia en la cadena SER recordad que lo podéis volver a escuchar a través de SER Podcast la plataforma de podcast de la cadena SER Fermín Agustí ha estado como siempre en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares feliz semana os dejamos con más contenidos y entretenimientos aquí en la cadena SER hasta la semana que viene suscríbete a SER Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo a la SER los domingos a la una y media de la madrugada Cadena SER la radio